Música Vengo a decirte algo Que tú debes saber Quiero decirte el adiós Sin la esperanza de volver Música Mis sentimientos por ti han cambiado Es mejor decir adiós Porque de seguir contigo Sería engañar tu amor Que terminemos Es culpa mía Es el destino Que puso fin A nuestro amor Que terminemos Es culpa mía Solo te pido Que no me guardes rencor Música No quisiera herir tus sentimientos Ni tus ojos Ver llorar Si algún día Estás en mi lugar Comprenderás Mi sinceridad Que terminemos Que terminemos No es culpa mía Solo te pido Que no me Guardar de rencor Guardar de rencor No es culpa mía No es culpa mía No es culpa mía Gracias por ver el video